Los diputados en la mesa de la unidad ya salieron del ente electoral, bueno, custodiados por un grupo de guardias nacionales. Los alrededores continúa la presencia de los grupos afectos al gobierno, quienes han lanzado varios objetos contundentes y, bueno, finalmente los diputados saldrán por la otra salida del Consejo Nacional Electoral, rodeados por los funcionarios de la Guardia Nacional. Gracias.